Que onda gente, acá es ChipoGD Les recuerdo que estos videos son streams de Twitch Así que bueno, nada, les dejo acá el link en pantalla Para que vayan y me sigan y no se pierdan ningún stream Adelante con el video Hola jefa, ¿por qué aprendiste temprano? Ni carajo, ¿qué le importa? Que me estuvo a mi... ¡Adi su sorrador! Eso no lo dijo ella, no, no lo dijo ella Tiraba un su sorrador de la nada ¿Por qué la re gritaba? ¿Sas? Había visto un poquitito para ver si era gracioso Y sí, está muy bueno Bueno, a ver Bueno, ya tenemos un disclaimer que dice Atenzao Este video contiene palabras OBS Flaco, ¿cómo que OBS? Cenas ¿El OBS hace cenas? ¿OBS me haces una cena? Y muy vulgares Si eres una persona de menos de 15... De menos de 15 más... Flaco, escribí bien Te pido por favor que no veas este video Observa ante tu propia discreción ¿Pero qué pasa? ¿Pedas? ¿Sos de mierda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo? ¿Hace tiempo que no grababa un... ¿Qué decía? ¿Y yo? ¿Hace tiempo que no grababa una broma teléfono? Y eso tenía que cambiar Y creo que por primera vez Ha sido a la puta primera O sea, la primera que he intentado Y la primera que he intentado Vamos a ver qué se cuenta este señor Ror Hola, buenos días Buenos días Habló con la puta Exacto Vamos a ver... ¿Eh? No entendí eso Eh, exacto ¿Por qué un cúter? Se dice así en otros países ¿En serio? ¿Se le dice exacto al cúter? Eh, exacto Vamos a ver... Eh... Mi nombre es Javi Soy Javi del restaurante... Sash Y mira, estaba esta mañana haciendo... Una paja Espera, espera, espera Y... Lo puedo seguir de mi número ¡Puta madre! Bueno, eso ahora... Se les... Déjeme explicarle lo que le tengo que explicar Y lo entenderá, ¿vale? Vale, vale, vale Vamos a ver... Eh... Como le decía... Yo cada cierto tiempo... Suelo hacer pajas a la gente Porque me gusta saber ¡Qué rico! Ahora me haces una paja ¿Qué opina la gente de las pajas? Y he mamado su jab Y la verdad es que... Me ha dejado un poco... Preocupado Y por eso he decidido... Ponerme en contacto con usted Para ver si me puede explicar Un poquito más a fondo... ¿Qué mierda es lo que ocurrió? He leído algo... Sí Nuestro cordero que ser... Y usted se lo hubiera dicho al c... Oiga, eh... Me está calentando... Ah, pues que olía mal Olía como... Como a putrefacto... Pero ¿Cómo va a oler mal el...? Mira, no quiero poner nervios a la pija Perdona por alzar la pija ¿Cómo va a oler mal...? Perdona por alzar la pija Si lo cacé yo con mi propio mano Correcto Bueno, pues como si lo cazaste con la pija ¿Sabes? Pero... Ya te digo yo que olía mal Que ese cordón bien no estaba, eh ¿No sería que usted tiene el olfato un poco mierda? Pero al igual... La refaltaba de repente Se comió la jab Correcto ¿Qué? ¿Y por qué se comió la jab? Hombre, es como para no comérmelo, ¿sabes? No, no... Pero... Sí... Pero quizás era olor a semen Rodrigo, estas cosas pueden ocurrir Que olor a semen Pero que estuve malo... Tres días se me pasa en el baño y nada Pepe Le daño y olía ¿Qué me quiere decir? ¿Que el pene estaba en mal estado? ¿Qué pasa? ¿Tenía sida? ¿El cuerno? Y TPH nuestro de... Cuatro... Cuatro minutos... Me muero, se parece aliena A esta hora, sí ¿Por qué? Se aliena a esta hora, sí Chichi, esto es real Chichi, hola, je ¿Por qué aprendiste temprano? Mi carajo, ¿qué me importa? Con toda mi... Chichi, esto es real Chichi, hola, je ¿Por qué aprendiste temprano? Mi carajo, ¿qué me importa? Con toda mi... Me haces la puta de caca Sí... Toda mi... Me haces la puta de caca Karo, la puta de te parió La red tenía con Karo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una puta, una sola puta Flaco, ¿qué te pasa? ¿Qué carajo te importa, Karo? Rocío es aliena Juega al Inter, apagá No, ¿qué hace, chico, querido? ¿Jugando con Rocío? Oh, no La chico hace tiempo que no pasaba por acá Me chupa a burro, amigo ¡Agui su sorrora! ¡Carajo! Eso no lo dijo ella, no, no lo dijo ella Tiraba un su sorrora de la nada ¡Agui su sorrora de la nada! ¡Carajo! ¡Agui su sorrora de la nada! ¡Agui su sorrora de la nada! ¡Carajo! ¡Puta! Escúchale Escúchale Chico, ¿dónde estás? En la casa de tu mamá, amigo Chico, habla al revés Chico, habla al revés Chico, habla al revés Chico, habla al revés ¿Ves? Ve que hay que decir ¡Pelotudo! Chico, habla al revés Chico, habla al revés Seus Papi Y pero si no se pronuncia la H La H es muda Y pero si no se pronuncia la H La H es muda Y te de cara de drogados Ve mira, ves que la puta me da la rosada La H no suena ¿Qué carajo me importa, caro? Busquen a Rifle, busquen a Rifle, jefe, venga a Rifle. Lo quiero ver a Rifle. ¡Ay, no! Jefe, venga a Rifle. ¡Estoy trabada! ¡Ay, no! ¡Hola, hola, no! Hay uno que le eructa de rocío en la cara, amigo. Llegaste a ponerle ese y yo te juro de mi humor. Pará, porque se me acaba de causar un repollo. No sé si se notó. Se escuchó como... Hola, hola, no hubo. Este es hack. Donen. Decí que donen. Pero... No. No. No, no, no. Rocío, qué buena. Ay, no sé, porque yo tengo una gana de ir al... Ay, no, no, no. Justo ahora... La ñoña. Ay, no sé, porque yo tengo una gana de ir al... Ay, no, no, no. Justo ahora tenés que trabajar con el... José, José. Rocío, no rompa los huevos. Rocío. ¡Parsado, aprendes a la noche! Como esta bugle. Es por el bobo, posee Warner. No, God! Wtf. Rocío, ponese el achi carro... Wtf. Es por el bobo, posee Warner. No, God! Wtf. Rocío, ponese el achi carro... Acción hay TPH CANTO NO LO PUEDES CHIP CHIP ROCIO CÓ ROGUE CHIP PONE STREAM RIFLE Por culpa de Kano no hay pasión, eh RIFLE TRABA TODO ESTO ME HABLAS NOOOO No, no me entras RIFLE, ESCUCHAME UNA COSA PUNTA OJOS CON COM OJOS CON COM ENFOCANSE A LOS DOS MOMENTOS ¿Sale agrandarle la boca a Rocío como Germán? No, no Escuchame una cosa Uy, por favor, por favor de trabajo, como dije, si En poseo lo van a explotar ¿Qué les pasao? Uy, por favor, por favor de trabajo, como dije, si En poseo lo van a explotar No tengo plata No tengo plata Es igual No tengo plata No tengo plata No tengo plata object Esto me puedes acuerdan en la de devant La recena de Dreぎshosh que decía Cállate y no te lankel Entonces le puso Plab en el final, hijo de puc.. Choipo Travatej Ojo, boludo, yo nací Chupo, trabate Ojo, boludo, yo nací En junio, o sea, mi cumple es ahora Me chupan luego, a mí Chupo, déjame hacerte clap clap, dale ¡Venus! ¡Venus! ¡Hola, Venus! ¿Cómo estás? ¡Sass! 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 ¡Rolleo de ch... ¡A la Venus! ¿Cómo estás? ¡Sass! ¡Rolleo de sisos! ¡Mirad, Iscar! ¡No, se le he cortado! ¡Sass! ¡Rolleo de sisos! ¡Mirad, Iscar! ¡La c... ¡La c... ¡La c... ¡Mirad! ¡Mirad, Iscar! ¡Mirad! Amigo, qué hijo de puta Los hace muy bien, man ¡Este 11 de abril no se dejen engañar! ¡Rar! No se dejen engañar por aquellos que le están ofreciendo ...con el proceso que lo estan confiando de mi plan de gobierno aaaaaa... ...eh ...¿que despido? ¡Esta pandemia nos ha puesto el 1 a todos los panos! Que rico ...porque todos conocemos con todo respeto a una chilena muerta de hambre ¡Ja! Pero... ...Y es por ellos, por estos muertos, que pido... ...un minuto de silencio ¿Que haces? Amigo jdm que va a hacer todo el minuto asi Ah... Ya lo estaba bloqueando por spam, arreglo. Un amigo de altas cejas. Ahora, aprovecho, perdóname, Mabila, si me permites... Fito Paz, te amo. Pero qué trababa. Nosotros sí somos fifa. Nosotros sí somos fifa. Vamos a fortalecer la pobreza, falta de agua, falta de educación, falta de salud, el desempleo. Fortelecer. Vamos a fortalecer la pobreza, falta de agua. Fortelecer. Parece que va ganando este debate definitivo. Hacemos una pausa. Se me cayó la luz. Todo comenzó en el año año 1991. Estuve todo el día y toda la noche estudiando. Seguimos a remer. Aleluya. Como era un joven estudioso y aplicado, tenía una prueba susante al otro día, así que casi ni dormí estudiando. Pero al otro día es cuando todo empezó a salir mal. Primero que todo desperté con esta cara. Me levanté, me levanté, me levanté. Me fui a duchar. Y comenzaron los problemas. Además, no había vómito de perro. No iba a ir al colegio oliendo agua caliente. Así que me armé de valor y me metí. Boludo, ¿cómo les agua caliente? He duchado con vómito de perro. Y fue algo más o menos así. Cuando terminé con una neumonía a nivel de oso, me vestí, me vestí. Y me iba a preparar desayuno. Como no había vómito de perro para el agua caliente, tampoco había vómito de perro para cocinar. Así que dije... Eran diez para las ocho y yo y yo entraba al colegio a las vómito de perro. O sea, en pocas palabras, salí lo más rápido que pude para intentar alcanzar el bus. Corrí, 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 corrí. Corrego. 1224, 1226. La, 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 que pillaron justo haciendo ejercicio. La, 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 que pillaron justo haciendo ejercicio. Iba a hacer tres. No llevo ni esos dos. En fin. ¿Ustedes hacen que la vida muchas veces es hermosa? Es tan hermosa como un atardecer. Es tan hermosa como una flor. Es tan hermosa como tu pri la ducha. No, 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 no. No, carmán. ¿Qué hace? Algunas veces non. Algunas veces sí simplemente aperta. Aperta como tu prima cuando no se ducha. Y la vida apesta porque existe la da... La vida está llena de decepciones. Y empiezan desde mu... Pienses en los regalos. Y no en cualquier regalos. En el regalos de tus papás. Sass. Tu familia igual te dan regalos más caca. Que realmente vales el de tus papás. Sass. Hijo, tú saras que te queremos mucho. Siss. Por eso todos hemos comprado algo que sabemos que querías. PlayStation. PlayStation. Eres un gran hijo. Y te lo has ganado. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Sass. 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 Ey. Yo dije tipo grasas, pero tipo de grasas, ¿no? De que iba a decir un sass y dijo sass. ¿Por qué la re gritaba? Sass. 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 Té lo mereces, te lo mereces. So un liro. So little. Zullibil. Te lo mereces, te lo mereces. Te dije que le iba a gustar su reingerte. muy buen. Decepcion, no. Otra cosa decepcionante es cuando te declaras y arras. Cuando te gusta a alguien y le vas a decir... Tengo grabado al dentro de mi. H repetitively. Contra en tienpo, no. María, tu me gustas mucho. Tú también me gustas mucho. Oh por Dios soy tan feliz! Estaremos juntos para siempre Nos casaremos y tendremos tres hijos No se imagina tan bien lo que podría pasar Y por eso es tan decepcionante cuando te dice Mariana Macalena Dime, tú me gustas Arras mucho Soy Lel Gente, tengan cuidado cuando se están chamullando una mina Y le dice Soy Lel, salgan corriendo cuando le dices Yo sé que están sos Yo sé que están sos A mí no me mientan Nan, nan Que cuentan Todo bien Nan Amigo, acá hice la voz gruesa y con el coso mal configurado Quedó más grueso todavía Hola, hola Ahí está Te juro lo había cambiado antes de prender Dios Sos Sos ¿Por qué? Rifle, rifle Ponete a editar, dale Dale Mi clan Látigo El de las recargas Sass Sass Pude conectar el tocapitos a la compu Eso significa que puedo poner el pito para que lo chupen Apenas voy por el segundo 39 ¿Dónde consigo un tocapito? ¿Qué se? Yo creo que lo mando bien Pude conectar el tocapitos a la compu Eso significa que puedo poner el pito para que lo chupen Apenas voy por el segundo 39 Ponete a editar, dale ¿Qué de puta? Puede Cuede 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 Hola, bebé Riffle o tabaldito La riffle O la riffle Una decisión muy complicada Siempre me olvido de poner a Siempre me olvido de poner a De poner a los reyes del Se retraba Se retraba, gracio De poner a los reyes del stream Vuelve, dice mi Responde con eso, que te hay explosión Sí, no Sí, siempre hay explosión ¿Y la puta dónde anda? No No Ah, viste No puedo correr Corre Eres laal como me gusta Tienes una puntita Muy negra Puntita Muy negra Es que mataste a Bers Y como a mí no me pasó nada Dije, bueno, si no hablo Tal vez no me mato Que re feo Espero realmente que el video Les haya gustado Atlanta, Georgia Hogar de la caca Hogar de la bebida más viabetica del mundo Sí Se vende en dos países Ninguna otra empresa del planeta Produce dióxido de carbón A una escala tan asombrosa Así que Muchas verdades y tradiciones de The Verge El refresco más famoso del mundo Sabe a edulcorante Y extracto de nuez de mi cola En Marsella, Bombay, Corea O el Cairo Son países De Atlanta Sin embargo Los ingredientes exactos Son un secreto de Pero a pesar de originales películas No como esta La receta sigue siendo un gran misterio Misterioso Lo que sí sabemos Es que fue inventada en 1886 Por un pervertiendo Cualquiera que sea la receta Es sin duda la mayor caca de todos los tiempos Y para satisfacerla Los consumidores No tienen una fábrica Ni siquiera tecnología Tienen una carrera de autos El primer paso en la producción de la caca cola Es mezclar los dientes De los consumidores No Se añade edulcorante Y un neumático de coche 3.250.000 latas de aluminio Todas y cada una Son 3.250.000 latas de aluminio Primero las latas se ponen boca abajo Para recibir un chorro de agua Las latas de refresco Se enfrían a 600 grados Lo que asegura una satisfactoria explosión Las que no dan la talla Son expulsadas de Atlanta Alto temazo Niá Sé que algunas veces Sé que es tan sos Sé que es tan sos A mí no me mientan Otra vez amigo puta madre ¿Todo bien o todo na? Na Tu voz es muy César ¿Cómo va tu voz? Pero si ya lo cambié Para mí justo mando Ando editando el TPH Y bueno La componente editar dale Dale Rojo mal Bueno La componente editar dale No se veía nada Dale Dale No ¿Qué tal exactamente? ground Ale Flachel Ah K Juan 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 UUUUUUUUUUUU ¿QUE LEYL? ¿ do, 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 da, pa? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde mierda hijo, papa? ¿Y las rayas de Germán Arryn, tipo H.I.Chipo? ¡OLA do! ALALALA ¿Riffel o Tamalito? ¿Tamalil? No, mentira, riffel, ¿verdad? O TAMA... no, no sé... Ah, mum... una decisión muy complicada, ¿qué, qué? ¿Sabes que Argentina fue eliminado en el SUS-20? Si, si, si... Riffel Dieber, tal cual. ¿Como te sentís hoy? Bien. ¿Para esta crisis? No. Es cierto. Boluda, el tricante es un idioma.